Bien, y siguiendo nosotros con las informaciones, el dirigente del PRM, hoy Ramón Díaz, son todos los compañeros y funcionarios de esta organización política a actuar con humildad luego de este proceso de elecciones. Antes de nuestro comentario, vamos a escuchar a Ramón Díaz. A una gran responsabilidad, un gran compromiso, donde esa confianza electoral que el pueblo ha depositado en Luis Abinader y también para los congresistas, tanto para diputados, diputadas, como para los senadores, sobre especial la participación de la provincia de Duarte con relación a la puntuación de Franklin Romero, que logró más de un 72, casi un 73%. Esto es histórico en la historia política electoral de esta provincia. Entonces, esto indica que verdaderamente la población confía en el PRM, confía en los compañeros que han sido reelectos y los que han llegado por primera vez, como el caso de Yanni Ventura, el caso de Ariel Marte, que San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte han reafirmado porque primero fue en la municipal, en el compromiso del alcalde Alex Díaz, quien ya inicia una gran gestión en ese camino, pero ahora se reafirma con las elecciones nacionales, tanto para Luis como para el Congreso. El PRM debe de estar consciente que el trabajo a favor del pueblo y la unidad, y la unidad, y la humildad, la humildad, que nadie se emborrache del poder, que el poder como viene se va. Ahora, si usted quiere retener el poder, usted tiene que hacer las cosas que el pueblo demanda dentro de un plan a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuánta verdad en esta afirmación de Ramón Díaz acerca de la importancia de mantener la humildad en los cargos, en las funciones, en cualquier institución que usted se desempeñe? Ayer hacía referencia a este tema justamente y establecí que hay mucha gente embriagada de poder y eso es peligroso para el que quiere mantenerse en el poder. Hacemos un recuento histórico y la historia reciente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, es la historia que puede repetir y que puede ocurrir en cualquier partido político. Hablamos de un PLD que viene de tener todos los poderes, de pintar el mapa completamente demorado, con orgullo, y que los funcionarios, confranqueadores, con seguridad, nombramiento de todos sus familiares, la cantidad de botellas, botellones, huacales completos, un manejo de que acercarse a uno de esos dirigentes era cuestión de hacer una cita. Dirigentes que no se manejaban cercanos al pueblo, que no tomaban una llamada solamente en campaña. Y hoy, hoy, el pasado reciente, que hace dos días, nos recuerda que el PLD no tiene un solo representante en el Senado. Estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de ahora, y vemos que de pasar a un partido borracho completamente de poder, llega ahora a ser la tercera fuerza política de la República Dominicana. Sencillamente porque muchos no supieron manejarse. Para poner un ejemplo, pero vamos a una historia reciente. En la actualidad, en el actual gobierno, hay muchos funcionarios, y vamos a hablar de San Francisco de Macorís, que no se saben manejar con humildad, porque entienden que tener el poder los hace dueños y señores del bien y del mal. Y entienden que el poder es algo eterno y heredado, pero no reconocen que el poder es efímero y se obtiene de acuerdo a las circunstancias, porque el gran soberano es el pueblo. Y se lo demostró el pueblo en el Distrito Nacional, a Guillermo Moreno se lo demostró, que llegaron a llamarle hasta mochila, porque todos los funcionarios del gobierno cargaron con esa candidatura. Y Guillermo ha sido el gran perdedor de este proceso. Pero si nos situamos nuevamente en San Francisco de Macorís, hay gente aquí, funcionarios, que no aceptan posiciones encontradas y que entienden, óigame bien, que los medios de comunicación tienen que hacer reverencia únicamente para referirse a bien, a lo que ellos hacen. Y no es así, porque la verdadera garantía de democracia es cuando se dice lo malo y se dice lo bueno. Lo bueno para que siga permaneciendo en tiempo y espacio. Y lo malo para que se corrija. Y no es que los que estamos en los medios somos enemigos de los funcionarios, ni de los que dirigen instituciones. Sencillamente es que todo aquel que ha optado y que ha aceptado una función pública está expuesto al escrutinio, está expuesto al cuestionamiento de los ciudadanos. Y ahí es donde ahora el PRM tiene que trabajar. Y qué bueno que también lo ha dicho Ramón Díaz, que es dirigente de esa organización política. Y lo dije ayer. Si en esos cuatro años que le toca dirigir nuevamente al PRM, si en este momento, luego de esas elecciones, funcionarios no hacen un análisis reflexivo, un análisis profundo de cuál debe ser su rol, de cuál debe ser su accionar ante la sociedad, están condenados a la misma tragedia del PLD por no manejarse con prudencia. Funcionarios, gente que dirigen instituciones, que llegan a los espacios y no saludan porque entienden que hay que saludarlo a ellos porque son los funcionarios. Funcionarios que entienden que cuando van a un programa de televisión hay que preguntar lo que ellos quieren que le pregunten. Entonces, particularmente yo, si he de sentar aquí a alguien con un guión de preguntas, con gracia y complacientes, y a decir lo que él quiere decir, mejor no lo entrevisto. Hago una conversación fuera de cámara. Porque la gente quiere que cuando sientan a un funcionario en un medio de comunicación se le pregunte, se le hagan preguntas que aunque para el funcionario resulten incómodas, deben ser hechas. ¿Ustedes saben por qué? Porque involucran a una función pública. Lo que no me verá nunca preguntarle es sobre vida personal, porque eso no incumbe, no nos incumbe a nosotros. Pero todo lo que tiene que ver con su función pública debe ser cuestionado. Entonces, repito, repito, el PRM, el presidente Abinader, ha ganado con más de un 56%. Y para permanecer en tiempo y espacio, estos cuatro años que van a iniciar de gobierno, o que van a continuar, perdón, hay que hacer una profilaxis. Hay que hacer un examen desde afuera hacia adentro y verificar un examen personal. ¿En qué estoy fallando como funcionario o como servidor público? ¿Qué me falta como servidor público? Porque la humildad en este momento, en algunos, está ausente. Gente que llega a los lugares con franqueadores. Gente que llega con seguridad, que uno cree que es el presidente que llegó. Gente que habla mucho y no sabe dónde habla. Gente que ve programas de televisión para grabarlos y enviárselo a su jefe para ganar puntajes. Gente que ven a muchos comunicadores, nos ven como enemigos de ciertos grupos. Y no es así. Hay que entender cuál es la labor de cada quien, la de usted, ser funcionario. Y la nuestra, dar las noticias. Gracias. Gracias.